Sí, es la primera vez que podemos aislar dos partidos seguidos Creo que anímicamente fortalece Creo que fueron merecidos los dos partidos que ganamos Y eso también fortalece porque ganar haciéndolo bien Fortalece también a las competiciones Y tenemos que seguir trabajando hacia adelante Disfrutamos hoy Y ya mañana empezamos a preparar el partido de Atlante La primera vez que ganamos dos partidos consecutivos Creo que emocionalmente fortalece el equipo Creo que ambos partidos merecen ganar Y creo que eso fortalece el equipo Y también es importante que ganamos jugando bien Creo que eso fortalece la convicción del equipo Y ahora vamos a move forward Ayer Will dijo que... Urgencia no hemos sentido Lógicamente que cuanto más cerca del final Tenemos que tratar de sumar más puntos Pero no sentimos una urgencia como tal Simplemente creo que Debíamos pensar en partido a partido En tratar de seguir jugando bien Y ajustar los detalles que teníamos que ajustar Y creo que el equipo Ha mejorado Y es notorio Desde que volvimos a Orlando Este es otro equipo Y a medida que llegó Blaise Matuidi Y que llegó González Pires Y que llegó Higuaín Es otro equipo Tenemos más variantes Tenemos más calidad Y el equipo y los compañeros lo notan Y todo el mundo se contagia De jugar a ese nivel I don't think we felt urgency Logically, the closer you get to the end Of the regular season We know that we have to make sure we get points So we didn't feel urgency Simply, we just have to take it game by game Play well We had to adjust some details And I think the team has improved And it's noticeable Since we returned from Orlando This is another team We got players of great quality Like Blaise, Gonzalo, Leandro And I think that's helped the team And that's also contagious For the rest of the guys Thank you, Kobe Now we'll take a couple questions in Spanish Vamos a tomar unas preguntas en español Y vamos a empezar con Franco Panizo Franco, ¿estás en la línea? Muchas gracias, Jackie Hola, Diego Felicitaciones por la victoria Otra vez historia Primera vez que lo has tenido En dos partidos consecutivos Dos consultas Los dos hablando de la parte defensiva Del equipo Has cambiado el esquema A jugar con tres centrales Cinco, cincuenta Los carrileros Que suben y bajan ¿Cuánto ha ayudado al equipo En estos últimos dos partidos Mejorar en la parte defensiva Que le estaba costando un poco En los últimos partidos Este es el primer partido En ocho Que mantienen el cero atrás Y el segundo ¿Qué has visto de John McCarthy En estos dos partidos En el arco? Primera vez que él juega en MLS En más de un año ¿Pero qué lo has visto? Porque para mí Ha mostrado cosas diferentes Interesantes Pero tú De tu opinión En tu punto de vista ¿Cómo lo has visto? Muchas gracias, Diego Gracias, Franco Bueno, siento que Creo que lo hemos hablado En la semana Los esquemas Para mí Son secundarios O terciarios Lo que sí muchas veces Ayudan al jugador A tener una referencia Diferente Y entendíamos que estos Para el partido de Red Bull Encajaba perfecto Y para este partido Si nos podía encajar Si hacíamos determinados movimientos Y determinados recorridos Para poder seguir ajustando Y como nos había dado confianza En el partido pasado Decidimos repetirlo Puede seguir haciendo una posibilidad De seguir haciendo en el futuro O ir modificando Pero lo bueno Es que sabemos Que podemos hacerlo De dos maneras diferentes Detrás Que nos da seguridad Creo que ayuda Que tú bien dijiste Ayuda a tener un poco más De gente Sobre todo En dos zonas Que son importantes A la hora de defender Que es en los mano a mano Por banda Tener a alguien Que vaya a defender El centro Y alguien que le haga la cobertura Es una ayuda Es una tranquilidad Para el jugador Que va a defender Y también la cantidad De jugadores Que puedas tener dentro del área Para poder defender ese centro Entonces Creo que Que nos ha ayudado Por momentos Nos ha permitido Presionar alto Por otros momentos no Pero estoy realmente contento Con lo que han hecho los chicos Y como lo han interpretado Con respecto a lo de John McCarthy Creo que John ha demostrado Lo que es Es un jugador Con mucho temperamento Con mucha personalidad Y Y a veces Sobre todo en su posición No es necesario tener Tanta calidad Que él la tiene No es necesario tener tanta calidad Sino tener esa confianza Transmitirla Y de ser Que él tiene Que le permiten Atajar O tener el desempeño Que tuvo hoy Por esa confianza Por esa valentía Por Por esa capacidad De De hacerse notar Cuando Cuando está en el arco Muchas gracias Franco Vamos a tomar dos preguntas más Empezando con Andrea Llanes Y terminamos con Alfonso Andrea ¿Estás en la línea? Gracias Jackie Diego Yo te quería preguntar Acerca de la conversación Que tuviste con Tavares Ramos Que es tu compatriota Y también es su primer año En la liga Si me podrías contar un poco Acerca de lo que han compartido Sus experiencias No, bueno Hoy No, no He tenido otras oportunidades En charlas privadas Que prefiero no comentarlas Pero el día de hoy No tuvimos tiempo Solamente nos saludamos Somos compatriotas Hemos tenido comunicaciones telefónicas Él ha sido siempre muy amable Conmigo Dándome la bienvenida Cuando llegué aquí A la MLS Y Hace mucho tiempo Conoce todo Y me abrió todas las puertas Y le estoy muy agradecido Y hoy solamente lo que fue Fue saludarlo Y agradecerle por ese espacio Que me ha dado Y También ha partido Como hago con todos los entrenadores Saludarlo Gane Pierdo un empate Porque creo que se merecen El respeto Del entrenador Al cual No enfrenta Muchas gracias Alfonso Última pregunta Estás en la línea Muchas gracias Diego Primero que todo Felicitaciones por la victoria Y por seguir haciendo historia En este Inter Miami Dos preguntas La primera Empiezan ya Seis partidos Que van a ser importantísimos Los próximos dos Van a ser con rivales directos En la lucha Por la clasificación De la temporada ¿Cuán aplomado Sientes tú Que esté este equipo Para esta instancia Y la segunda Se confirmó Antes del partido La llegada De Federico Iguain ¿Qué importancia Le des a esta A esta nueva incorporación Del equipo? Muchas gracias Y sin duda Que Los últimos seis juegos Que tenemos O los últimos partidos Que tengamos Van a ser Importantes Para todos los equipos Nosotros estamos Creo que el equipo Viene en crecimiento Puedo repetir Claramente A partir de Orlando El equipo Dio un cambio Hubo una mejora A medida que fueron Llegando también Jugadores como Leandro González Pires Como Matuidi Y como Higuaín El equipo ha tenido Un salto de calidad Muy grande Y hoy somos un equipo Que competimos muy bien Si Me hubiera encantado Tenerlos a todos Desde el principio Y creo que la historia Hubiera sido diferente Pero es lo que tenemos Es lo que hay Estoy feliz Y creo que el equipo Se sigue moviéndose adelante Y en el mejor Bueno Quizás en el momento Más importante De la temporada Es cuando mejor Está el equipo Y eso También es bueno Si logramos meternos Tenemos la oportunidad Y lo conocemos bien El futbolista Y entendemos que es un futbolista Con mucha experiencia En esta liga Y que nos puede ayudar A jugar en una posición Donde quizás no tengamos En este momento Tantos jugadores Y que Era una gran oportunidad Tanto para el jugador Como para nosotros Y seguimos de tomar Diego Muchísimas gracias Por tu tiempo Dale Un placer Gracias